Esto no me gusta. Esto es malo. Pensé que John Withers iba a estar aquí y conoceríamos el terreno, pero ahora parezco un idiota porque este tipo está aquí, sin mapas, sin nada. Mi plan se está yendo a la mierda. Oh, mira esto. Peces, cocodrilos, aquí hay de todo. ¿Escuchaste eso? No. Dice que hay muchos cocodrilos. Oh, c***. Por si acaso no puede ser peor. Hace mucho tiempo atrapamos 17 cocodrilos. ¿Qué tan grandes? Ah, este tamaño. ¿Qué hiciste con ellos? Lo grande está aquí. Claro. Bueno, ¿podemos hacer algunas pruebas? Sí, lo que quieras probar. Tenemos que bajar el tromel y ver cómo traerlo hasta este lado, Fred. Sí, dime dónde lo quieres. Sí, no estoy muy contenta con nada de esto. Creo que Parker tampoco. No, Parker tampoco lo está. Estoy nerviosa. ¿Dónde nos trajo Tyler? Es la primera vez que trabaja conmigo y no quiero gritarle todavía. Pero esto es una mierda. Estoy un poco estresada. ¿Qué tal si Parker, Fred y yo vamos e instalamos el tromel? Sí. Y tú vas a hablar con Jordan. Sí, está bien. Vamos. Hay muchas preguntas que necesitan respuesta. Hola. Hola, hola. Ah, solo quería hacerle algunas preguntas sobre el terreno. Yo estoy a cargo de todo el papeleo y que la parte legal esté en orden para empezar la minería. Así que mi primera pregunta es, ¿han hecho una inspección cultural? No. Las inspecciones culturales son inspecciones de minas requeridas por la ley. Son realizadas por ancianos indígenas para proteger las reliquias antiguas antes de que la tierra sea minada. Por lo que sé, como no se ha hecho una inspección cultural, no podemos usar maquinaria. Maquinaria grande no, pero pueden hacerse pruebas. Sí, podemos hacer pruebas con detectores y bateas, pero no con un tromel. Sí, es solo un pequeño tromel. De acuerdo, yo iré a hablar con Parker sobre el departamento de minería y el tromel. Al c*** con el departamento de minería. Oh, sí. Déjenlos en paz. De acuerdo, gracias, Jordan. Enseguida regreso, ¿de acuerdo? Encontré un buen lugar de aquel lado. Bien, para instalar esto. Es extremadamente importante hacer las inspecciones culturales, pero Jordan dijo a la mierda las reglas. Eso no puede hacerse en la industria minera. Son miles y miles de dólares en multas. ¿Listos? Vamos. Oh, no quiero hablar con Parker sobre esto. Muchachos. ¿Qué? No creo que podamos usar este tromel. ¿Qué? ¿Por qué no? Estaba hablando con Jordan y no han hecho una inspección cultural. Él dice que podemos usar el tromel, pero esto es una maquinaria y no podemos usarla, creo. Esto es una mierda. Lo siento, muchachos. J*** todo. Entonces, ¿qué se supone que hagamos aquí? Conozco a un anciano indígena con el que podríamos hablar al respecto, para saber qué hacer. Entonces hagamos eso de una vez. Sí, podríamos acampar. Podemos detectarlo y cribar, ¿correcto? Sí, eso es todo. Sí, buena suerte con eso. Yo esperaba que no tuviéramos un contratiempo de esta magnitud tan pronto en el viaje. Creo que Parker se está conteniendo un poco, pero está furioso. Gracias, Fred. Parker y su equipo están buscando una concesión en Queensland, Australia, pero encontraron un problema. El propietario no tiene el permiso necesario para examinar bien el terreno. En un intento por salvar la ubicación, Tyler se comunicó con un contacto suyo para ver si hay alguna flexibilidad. Me hubiera gustado que se hubiera hecho un poco más de diligencia. Si vamos a tener un verdadero éxito aquí, será porque hacemos las cosas bien. No volverá a suceder. Bien. ¿Qué están haciendo en mi pozo de agua? ¿Qué hacen? Vienen apuntándonos con un cuchillo. ¿Qué? Vienen apuntamos con un cuchillo. No gewoon se deduyen. Gracias por ver el video.